Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing de The Last of Us Remastered. Ya sabéis que yo tenía el juego anterior, pero bueno, al final me he vuelto a comprar este remasterizado, porque bueno, para mí es un juegazo. Decir así como dato curioso que... que la... Justo es el único DLC que me compré, el The Last of Us. En la anterior generación no me he comprado ni un solo DLC, y este justo es el único DLC que me he comprado, y casualidad, la remasterización trae el Season Pass, pero bueno, como dato curioso, ¿no? Pues nada, en septiembre, si Dios quiere y tengo dos directos, haré en directo la guía. Ya tengo una guía subida, tengo un speedrun subido, y voy a hacer por tercera vez el juego. O sea, este juego me ha marcado muchísimo. Pues nada, espero que os haya gustado un unboxing muy cortito, porque no tiene otra cosa de otro mundo, simplemente la caja metálica y el juego. Y nada, si os ha gustado, un like y un favoritos, y a la noche vendré con otro vídeo, ¿vale? Pues nada, ¡adiós!